Entonces vamos a hacer el fuego para cocer el asado de la demortación que le hice ayer. Aquí es chiquitita, depende de con el encendedor o el foco. Aquí en el cordero que tenemos allá, que es grande, puta madre, che. Me parece que voy a tener que usar el asado más grande. Ahora vamos a proceder a charquear el cordero para poner el asador, que está ahí. Así que... ¡Atención! Esto es un charqueado que uno hace para que, como el pernil es por eso, y lo pongo para arriba, se cueza parejito. Por eso es que uno trata de adelgazar. Aquí hay dos opciones. Trabajar una, dos, tres, cuatro, la cuarta costilla, hacia abajo. Ambos lados. Renala. O palomita, que te da vuelta el cordero, y te da vuelta la paleta hacia delante. ¿Vas a dar vuelta la paleta? Ahí. Ahí. Esta es de la media luna que hace. Esos pescas. Y vaya a ver... Cómo se da vuelta la paleta increíble. Mira. Se llama la palomita. Ahora vamos a entrar al salón. Todo el mundo me dice cuando yo hago asado. ¿A qué le quedan saborosos a los corderos? Sal. A todo el mundo le puede quedar saborosos. Porque hay personas que le tiran las alas. Y nunca se salan encima. El cordero, o un asado vacuno, se palmea. Igual que la vieja. Igual. Yo la vieja la palmea, la salpea. No, yo la vieja la salpea. Todo esto requiere un estaqueo. Va una maneadita con un alambrito. Muy delicada, con un alicatito. Uno lo pega. Una anudadita, una vueltita ahí. Donde es el calor, tiene que pegar con cero. Parejito. Ahora vamos a pegar la salta. Generalmente hay que limpiar la punta. Como todas las puntas hay que limpiar a la lente. Uno va a poner una punta sucia. Mira, ¿ves? Lo importante de todo esto, no echar perder los lomos. Tiene unos lomitos a ambos lados del cordero. Acá. El asador tiene que ir centro a centro. Lo importante es que este lomito saque con el pedazo de costillo. La pastilla está acá. Este llega a las pretas, uno lo pone por el lado de abajo y lo cierra ahí. Ahí lo engancha aquí en las cordas. ¡Ahí está! El cordero. Así está redondo, eh. No se va a cocer aquí. Para acá no. Entonces para eso, uno le pega una estaqueada. Ahí, ¿ves? Esto es una rienda que uno hace. Yo le llamo rienda porque es un alambre con un alicate. Esto permite que el cordero no se haga hacer mal. Nunca. Por eso es que es importante que todas estas cosas, quienes quita ahí, nada quede doblado. ¡Qué pesado y grandes putamadores! Este sí que tiene que cocerse con fuego lento, eh. Muy lento, sino... Va a correr la sangre por los dientes de los ríos. Ahí está el cordero. La mayor parte del cordero se cuece por este lado. A este lado, por ejemplo, si el cordero lo voy a sacar en tres horas yo. En tres horas. Por lo menos dos horas tengo que tenerlo aquí. Por este lado. En la mayor parte se cuece por el lado que él use. Lo toco así, está calentita. Está lista para dar la vuelta. Entonces yo pesco el azador y no doy la vuelta. Porque este lado está cocido. Y pesco la gotita. Si el cocer el azador tiene que entrar con su gotita porque este calor igual seca harto. Entonces el hombre se manda. Supuestamente que yo voy a tomar el último chavo. Y este es para todos. ¡Salud! El progreso va. Soy de maniguales. Orgullosa estoy. Este cordero está hecho. Está listo. Y entonces, bueno, creo que hay que sacar el cuchillo. Esto. Esto. Mira, está grudo. Bienvenido a todos los comensales. Espero que estés listo. José. Mañigualera. Y si me amas, yo hago gracia. Y ahí me llaman. Mañigualaza. Y si me amas, yo hago gracia. Y ahí me llaman. Mañigualaza. Él. 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 Gracias.